Además, los agentes policiales reportaron este viernes el hallazgo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda en el municipio de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, esto en el Caribe Hondureño, el cuerpo de una mujer fue al interior de una casa de habitación en el sector Flower Bay. Las investigaciones de cómo falleció la mujer todavía han continuado para conocer además cuál fue el motivo de este fatal hecho.